El joven empresario de la semana es David Rodríguez, director ejecutivo de GoMotor de Marcas, agencia creativa con enfoque digital. La firma cuenta además con soporte de marketing y ofrece servicio integral a las marcas. Nuestra agencia es una agencia recientemente constituida, pero compuesto por un equipo humano multidisciplinario con personas en diferentes áreas, en el área de diseño gráfico, redacción creativa, community manager. Y la agencia Go está compuesta por dos pilares principales. Por un lado, algoritmo, que es toda nuestra línea de negocios digitales, donde incorporamos todas las nuevas tecnologías, las redes sociales, diseño de páginas web, diseño de aplicaciones para smartphones. Y por otro lado, una línea de negocios completamente innovadora, que es EcoBrand. EcoBrand básicamente se especializa en posicionar a todas las marcas con las nuevas tendencias del marketing sustentable. Así que nos estamos especializando también en esta nueva línea de negocios que es bastante innovadora y que tenemos, estamos seguros que tiene mucho futuro aquí en nuestro país. La agencia Go actualmente se dedica a todo lo que es publicidad ATL y BTL, publicidad tradicional y activaciones BTL. Dentro de este esquema lo que realizamos son campañas 360 incorporando todo lo que viene a ser la parte del concepto creativo para una nueva campaña, las aplicaciones gráficas de ese concepto y esas aplicaciones incorporadas no solo en publicidad tradicional o en canales tradicionales, sino también llevadas al mundo digital a través de nuestra línea de negocios algoritmos. Entonces hoy en día incorporamos un servicio completamente integral para las marcas, para que las marcas puedan encontrar un aliado en donde puedan obtener todos los servicios que esas marcas necesitan.